Bueno, el tema habla un poco de la gente que critica mucho el trabajo, que se hace, que critica mucho el género y puede ser, ponerle nuestras palabras, pueden hablar, opinar de algo de lo que no saben entonces muchos no saben por lo que mucha gente que trabaja en este medio o en el género ha pasado para llegar donde está, y el trabajo que cuesta y todo lo que eso trae lo que la gente no ve es todo lo que se pasa para llegar a ese nivel y critican la música, critican el género, pero ellos no se dan cuenta de todo lo que el género ha hecho por nosotros y hasta por mucha gente que no tiene que ver con el género Ese video se grabó en el desierto de Nevada, estábamos en Las Vegas hicimos dos días de grabación, pero no fue mucho, hicimos unas horas, una noche y luego en el día hicimos otras tomitas, cinco horitas en el día y salió, quedó bien, entonces el productor viajó de otro estado, el socio mío viajó de otro estado y yo viajé de otro país, entonces todos nos vimos ahí y salió lo que salió y quedó nice para el tiempo que duramos, yo he hecho videos de dos, tres días y ese video lo hicimos en poco tiempo y quedó muy muy bien Tenemos muchos proyectos, tenemos un tema que se llama Si fueras tú lo hicimos en, lo grabamos en España, en Málaga, todo el tema, la producción se hizo allá el tema se grabó acá, pero el video se hizo allá luego tenemos otro tema que es, bueno, vamos a dejar ese ahí porque ese ya, ese va a ser otra cosita ahí Still va a tener que contarles de eso y trabajando otro, un EP para Europa entonces ya estamos con el EP para preparar para el otro año volver a una gira de España más que todo Hola amigos, ¿qué tal? Soy Banton y recuerden seguirme en las redes sociales Instagram, BantonX10, Banton en YouTube, canal nuevo de Bebo para que sigan, se suscriban en Facebook como Banton y este es el nuevo video, nuevo tema, muchos no saben, aquí en CB24 ¡Xuscríbete! Gracias.